quiero contarte algo para que hagas este año cuando armes tu arbolito si escucha con atención porque este ritual es de prosperidad y de armonía para toda la familia que necesitas tu árbol de navidad ya armado una vasija con arroz un vaso con agua un paquete de varillas de incienso y velas de color azul amarillas rosadas blancas anaranjadas verdes y violetas ya te vas a dar cuenta porque esos colores vas también a necesitar un sobre de carta por cada integrante de la familia incluís a los animales domésticos que vivan con ustedes o con vos y vivís solo o sola un papel blanco cortado en tiritas una cartulina verde y ocho monedas si tuvieras monedas de color cobre mucho mejor una bolsita roja que puedes hacer vos con tus propias manos un bolígrafo y si tuvieras un pesebre pequeño porque hay muchas personas que el arbolito de navidad no le ponen pesebre y está perfecto qué tenés que hacer ahora el día 8 de diciembre que ya sabemos que es el día que todo el mundo arma sus arbolitos aunque yo conozco personas que lo arman antes pero bueno esto se inicia el 8 de diciembre hasta el día 24 se hace esto pero escúchame el día 8 vas a escribir en las tiritas de los papelitos todos tus deseos sí y lo vas a colocar en el sobre lo cerrás y vas a poner el sobre en las ramas de tu arbolito cada integrante de la familia debe hacer lo mismo vos te preguntarás y las mascotas porque dijiste que era un sobre y había que incluir a las mascotas ahí vas a poner lo que vos desees para ellos y lo vas a poner en el arbolito porque son miembros de nuestra familia también luego vas a poner las monedas en la bolsita roja y también la vas a colocar en el árbol ahora con la cartulina verde vas a dibujar una casa por cada miembro de tu familia y vas a incluir a tus animales también si a tus mascotas vas a recortar todas las casitas que dibujaste y las vas a colocar también en tu arbolito pueden ser chiquititas no hace falta que sean enormes tenés un arbolito chiquitito haces casitas chiquititas no hay ningún problema por eso y ahora debajo al pie del arbolito vas a colocar el pesebre si es que lo tenés vas a poner la vasija con arroz que va a representar la prosperidad y también el elemento tierra después la vasija o el vaso con agua que representa obviamente el elemento agua también representa los sentimientos y ahora vas a quemar un incienso representando al elemento aire una vez que colocaste todo en el árbol vas a encender una vela por día correspondiente al día del arcángel con su respectivo color y acordate que sea en un lugar seguro no encienda las velas debajo del árbol ni en nada que pueda prenderse fuego si el árbol se puede caer y se puede prender fuego entonces no lo hagas debajo del árbol si importante cada vez que prendas una vela prendes el saumerio el incienso quemas una hojita de laurel y con respecto al agua cambiarla todos los días el arroz no puede quedar siempre el mismo si vas a arrancar dependiendo 8 de diciembre déjame pensar cae día martes si no me equivoco en este 2020 yo de todas formas voy a arrancar contándote el día domingo porque así se arranca por el color de cada arcángel vos tenés que arrancar con la del día martes si no me equivoco si esto lo estás escuchando en el 2020 el 8 de diciembre creo no me equivoco cae día martes entonces arrancamos para el domingo es el arcángel miguel obviamente vas a necesitar una vela azul acá pueden llegar a preguntarme si no consigo algún color de estas velas que me estás contando que hago vela blanca es la vela comodín como siempre les digo entonces domingo vela azul van a decir amado arcángel miguel príncipe de las milicias celestiales yo te invoco y pido protección voluntad para mí mi familia y para todos los seres que habitan en el universo cúbrenos con tu luz divina gracias dios mío porque esto ya está realizado el día lunes vas a encender una vela amarilla y vas a decir amado arcángel jofiel cúbrenos con tu luz divina brindanos la iluminación el discernimiento y la sabiduría divina para mí y todos los seres humanos gracias padre porque esto ya es un hecho día martes vela rosa amado arcángel chamuel ilumina nuestros corazones nuestros mundos e intereses con tu manto de amor y prosperidad brindanos la armonía dinero belleza abundancia para mí y para todo el mundo gracias padre porque siempre me escuchas miércoles vela blanca amado arcángel gabriel luz amada del universo bendito seas hoy en escuchar mis plegarias te pido protección y la luz para los seres que han ascendido a otros planos que ya no están en la tierra con nosotros que nos protejas iluminándonos de todo ataque psíquico te pido pureza y resurrección para mí y para todo el mundo gracias padre que siempre me escuchas día jueves vela verde van a decir amado arcángel rafael médico del cielo te pido que intercedas ante dios para que sane todas las enfermedades mías y de todo el mundo gracias padre que siempre me escuchas día viernes vela naranja amado arcángel uriel y jesús cúbrenos con un manto de paz a todos nosotros que vivimos en la tierra y otórganos el suministro divino actúa en cada uno de nosotros con tu bendita presencia gracias padre que siempre me escuchas y el sábado vela violeta amado arcángel saquiel te pido transmutación de toda cosa negativa y conviértelas en positivas para mi vida la de mis seres queridos y para todo el mundo gracias padre que siempre me escuchas recuerden que el ritual se empieza el 8 de diciembre y se termina el día 24 se enciende una vela del color que corresponda cada día con el arcángel que le corresponde sí y el saumerio queman una hojita de laurel y cambian el agua el arroz no hace falta sí recuerden no encender las velas abajo del árbol en un lugar seguro sí por favor lo que van a hacer el día 31 de diciembre van a escribir en una hoja de papel blanco todo lo que no desean en sus vidas se va a encender una vela violeta no importa el día que sea porque violeta ya sabemos que es el día sábado pero bueno si no es sábado 31 de diciembre no importa como vamos a trabajar la transmutación de todas formas vamos a encender una vela violeta si no tuviéramos una blanca y se va a pedir la transmutación de todo lo negativo en positivo y todo se lo pedimos a nuestro amado arcángel Sarkiel el día 6 de enero van a desarmar el arbolito yo también conozco gente que lo desarma en marzo traten si hacen esto de desarmarlo el día 6 las monedas junto con los sobres de los pedidos se van a guardar donde guarden todas las cosas del arbolito hasta el próximo año si van a esperar para abrir los sobres hasta el 8 de diciembre del próximo año para conocer cuantos deseos se les han cumplido las casitas que pusieron se acuerdan que en una cartulina verde tenían que dibujar las casitas si quieren las pueden colocar cerca de un árbol si o mismo sobre arbolitos porque eso va a hacer que estén más conectados con el elemento tierra y en mayor concordancia con la firmeza y el enraizamiento si no lo pueden hacer guardan las casitas también si espero que les haya gustado espero haber aclarado todo yo siempre pienso en qué dudas pueden llegar a tener creo que se entendió bastante bien el tema de las velas recuerden arman todo lo que les dije el día 8 a partir del 8 encienden una vela cada día hasta el 24 del 24 al 31 nada y el 31 hacen lo que les dije de escribir en una hoja lo que no desean y encender una vela violeta y pedir transmutación ese papel que hacen con ese papel lo queman y las cenizas las pueden poner en una macetita espero que les sea de mucha ayuda namasté